Vas a ver cuando me vuelva la mirada La que me dejaste rota sin piedad Vas a ver que el mundo no hace casi nada Y que a veces nunca gana el que ganó Porque perdón Siete velas te prendiste a santa nada La primera me la apagaste vos Vas a ver que me quemé y no supe nada Y ahora ves como te estás quemando 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 Y ahora ves como te estás quemando